Hola, un saludo muy especial en esta audiencia pública de rendición de cuentas 2022. Desde el INSOR queremos compartir con ustedes cuatro resultados principales que alcanzamos durante este cuatremio. En primer lugar, como entidad adscrita y asesora del Ministerio de Educación, trabajamos con las 96 Secretarías de Educación certificadas en nuestro país alrededor de los lineamientos del Decreto 1421 frente a inclusión, de los planes progresivos de implementación y de las mejores formas de organizar la oferta bilingüe y bicultural de conformidad con las necesidades y características de los territorios. Trabajamos además de manera intensiva con 10 Secretarías de Educación y 15 instituciones educativas que hoy son líderes y pioneras en la organización de la oferta bilingüe y bicultural y que concentran más del 50% del registro decimal de estudiantes solos. Con estas instituciones educativas trabajamos todas las herramientas de planeación educativa y de mejoramiento de calidad, pero sobre todo trabajamos en aula con los docentes, con los docentes de apoyo, modelos lingüísticos, intérpretes de lengua de señas y por supuesto estudiantes en el mejoramiento de los procesos pedagógicos. En segundo lugar, reformamos y relanzamos la plataforma Insor Educativo. Hoy esta plataforma permite realizar procesos interactivos entre estudiantes y docentes, permite a través de registros y usuarios generar rutas de aprendizaje y de seguimiento a los procesos pedagógicos. Esta plataforma Insor Educativo cuenta con más de 360 contenidos educativos accesibles enteramente pensados en lengua de señas en áreas como matemáticas, lenguaje, ciencias naturales y ciencias sociales. Pero ahí no se queda la plataforma. Tiene también diccionarios de lengua de señas, documentos de investigación que permiten orientar las decisiones de los directivos docentes y de las secretarías de educación. Tiene también herramientas que permiten a los estudiantes sordos preparar sus pruebas a saber enteramente en lengua de señas y documentos literarios que permiten acercar a los estudiantes sordos a la cultura y a la literatura. En tercer lugar, nuestro resultado principal es el trabajo en alianza con otras entidades en la transformación normativa para la garantía de derechos de las personas sordas. Trabajamos en la resolución 5960 del 2020, junto con la Comisión de Regulación de Comunicaciones, que obliga a los canales públicos y privados, en al menos una emisión de noticias al día, a contar con intérpretes de lengua de señas. Hoy, las personas sordas están más y mejor informadas gracias a la labor de un sordo. En segundo lugar, trabajamos en la resolución 1711, junto con el Consejo Nacional Electoral, que obliga a los partidos políticos y a los candidatos en todas sus herramientas publicitarias a contar con intérpretes de lengua de señas y garantizar accesibilidad. Hoy, gracias a la labor del Instituto de las Personas Sordas, pueden participar en equidad y en igualdad en los procesos electorales. Y finalmente, trabajamos en la resolución 0355 del 2022, muy reciente, con el Ministerio de Transporte, que permite a las personas sordas y profundas acceder a la licencia de conducción sin ninguna restricción o condicionamiento por su condición de discapacidad. Por último, atendiendo nuestra labor asesora, trabajamos con 38 entidades públicas y privadas y formamos a más de 17.945 funcionarios en torno al acercamiento de la sensibilización frente a las características de las personas sordas, frente a las formas de diseñar procesos accesibles y atenciones accesibles a las personas sordas. Por último, es importante destacar que ninguno de estos resultados hubiera sido posible sin el trabajo riguroso y largo de cada uno de los servidores, compañeros y amigos del Instituto, de nuestros aliados en los territorios y el acompañamiento siempre cercano y presente del Ministerio de Educación. A todos ustedes, muchas gracias. Estos resultados también son de ustedes.